... Tiene la palabra el señor Ollanta Humana, presidente de la República de Perú. Muchas gracias. Quisiera iniciar mis palabras saludando a todos los jefes de Estado y agradecer a su majestad el Rey de España, al gobierno español y al secretario de esta cumbre, la hospitalidad y la magnífica preparación y atención en la realización de este evento. Inicio también mis palabras expresando nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba, Guatemala, Haití y México que recientemente han sufrido los embates de la naturaleza. La constitución de Cádiz creada hace 200 años por compatriotas iberoamericanos, hoy la llevamos en nuestros corazones y en ese camino de cumplimiento es necesario profundizar conceptos como el de la inclusión social. La inclusión social permite reducir las brechas de la desigualdad y las tasas de pobreza, llevando el Estado a todo el territorio nacional y con él todos los servicios básicos que requieren nuestros pueblos. Los pueblos de América Latina, si bien hoy nos mostramos al mundo como una región emergente, no olvidamos nuestro origen. A lo largo de la historia entregamos al mundo ingentes recursos naturales que como la papa y el maíz solucionaron las épocas de hambre en Europa, sin dejar de mencionar un conjunto de recursos mineros, energéticos, entre otros. Por eso hoy día también seguimos aportando al mundo recursos importantes como la quínua, al cual las Naciones Unidas rinden homenaje al declarar el año 2013 como el año internacional de la quínua. La década de los 80, con la crisis de la deuda impagable, dejó en América Latina lecciones que hemos aprendido. La importancia de la generación de confianza interna y externa. La necesidad para esto de establecer políticas serias de reactivación económica y no mirar únicamente medidas restrictivas y de ajuste fiscal. La precarización del trabajo, empezando por los de abajo, solo trajo inestabilidad social y crisis de los sistemas de representatividad políticos en América Latina y que generó en muchos países rupturas políticas como fue el caso de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, entre otros. En otro momento, se apostó por el apoyo a grupos económicos y a la banca como instrumentos para salir de la crisis. Sin embargo, ellos fueron los primeros en abandonar el barco, no sin antes la banca lograr a través de fondos públicos el salvataje de sus finanzas. Como consecuencia de esta desorientación, la corrupción se visibilizó de manera alarmante. Estas son algunas experiencias que están registradas en nuestra memoria. creemos sin lugar a dudas que Europa es más grande que sus problemas. La crisis pasará y los que quedarán como siempre son nuestros pueblos y el proceso de integración que se viene dando en marcha. Los pueblos, queridos amigos, no solamente requieren la verdad, también necesitan la esperanza. Hoy día, y producto de este duro camino, el Perú tiene aproximadamente dos millones y medio de inmigrantes en todo el mundo. Para ellos, hemos dado recientemente la ley del retorno que crea una alternativa económica para los peruanos y peruanas que quieran regresar a su tierra. Hoy día, América Latina no debe sobreestimar su fortalecimiento económico, porque si bien no somos la región más pobre, sí somos la más desigual. Si no luchamos a través de políticas públicas contra este problema estructural que es la desigualdad, no tendremos exitosas medidas de lucha contra la pobreza. Cómo hacer que un ciudadano tenga las mismas oportunidades en todo el territorio nacional, en las áreas urbanas como rurales, es una tarea titánica para el Estado. El crecimiento económico que viene teniendo el Perú nos ha traído logros. En 10 años hemos triplicado nuestro Producto Bruto Interno, pero si no logramos redistribuir la renta nacional empezando por los de abajo, este esfuerzo en cifras no ayudará a la generación de bienestar de nuestros pueblos. Hoy día, queremos fortalecer nuestra relación con todos los pueblos de Iberoamérica. Que se tome nota que el Perú da atención fundamental, esencial, a las transferencias tecnológicas, a la ciencia y la tecnología, en todas sus relaciones económicas y comerciales. El Perú se convierte hoy, gracias al dinamismo de su economía, en una plataforma de oportunidades para inversiones diversas en energía, servicios, turismo, infraestructura, entre otros rubros. Asimismo, estamos poniendo en valor nuestro medio ambiente, con respeto y cuidándolo. En tal sentido, hemos emprendido una nueva relación con las actividades extractivas, particularmente mineras, poniendo el valor del agua delante del oro. Por eso, ahora, estamos acuñando la frase de que el tiempo vale agua. Para terminar, América Latina tiene hoy el desafío de no desaprovechar esta coyuntura. Hoy día, el gran reto de América Latina es diversificar su carácter productivo de exportador de materias primas, relanzando un profundo proceso de industrialización y de generación de capacidades a través de la innovación científica y tecnológica. No olvidemos que solos podemos ir rápido, pero juntos vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. ¿Han escuchado las palabras de Ollanta O'Mala, presidente de Perú? Europa es más grande que sus problemas de inversión en ciencia y tecnología. Gracias.